Soy Marina, agente sanitario de la provincia de San Luis. Trabajo en el programa de Epidemiología Servicio de Inmunización. Nosotros distribuimos vacunas en todo el mundo de la provincia. Las vacunas son importantes en todas las etapas de nuestras vidas, ya que previenen enfermedades y también recordamos que salvan vidas. Gracias por ver el video.